Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí y bienvenidos. Gracias por estar presentes en línea. También estamos en nuestra última sesión de este ciclo educativo sobre el movimiento indígena americano. Antes de comenzar con nuestra agenda hoy, solamente quería compartir un poco acerca de mí misma y este proyecto. Yo soy Celeste Martínez, fundadora y propietaria de Celestial Alegría. Trabajo con personas y organizaciones para encender la alegría a través de la transformación. Antes de convertirme en Life Coach, facilitadora y consultora a través de Celestial Alegría, fui organizadora comunitaria durante 10 años. Mi tiempo como organizadora comenzó como estudiante aquí en Regis University. Luego continuó expandiéndose en diversos roles con organizaciones sin fines de lucro en el área de Denver. A través de mi experiencia con sin fines de lucro, estuve expuesta a varias metodologías de organizar comunidades, procesos sobre cómo organizarse que demostraron ser efectivos en varias comunidades locales en Colorado y en todo el país. Mis oportunidades personales, profesionales y educativas informan cómo abordé este proyecto de investigación y esta serie. Entonces, un poco más acerca del proyecto. Aprender de nuestro pasado puede ayudarnos a moldear nuestra realidad y nuestro futuro. Aprender de la historia es un antídoto contra el individualismo, ya que reconoce que nuestros esfuerzos por la justicia son intergeneracionales, quienes vinieron antes, quienes están ahora y las generaciones venideras. En el otoño de 2020, el Colorado Trust se puso en contacto conmigo para crear un informe para apoyar el programa de subvenciones actual Building and Bridging Power. Una de las preguntas rectores para este reporte fue, ¿qué tipos de modelos de organizar son más comunes en Colorado? Al responder esta pregunta, la intención era que el personal del Colorado Trust, que lidera el programa de subvenciones BPP, estuviera más informado para poder continuar apoyando a los beneficiarios y conectándolos con recursos potenciales. Especialmente ya que varios beneficiarios de base se encontraban actualmente en el proceso de desarrollar y o reencontrar sus programas de organizar comunidades. El enfoque que utilicé para responder esta pregunta fue, ¿qué ideologías están detrás de la mayoría de los modelos de organizar comunidades en nuestro estado y por qué? Esto resultó en explicar los orígenes de la metodología de organizar comunidades de Saul Alinsky, porque varios de los modelos más comunes están directamente informados por esta metodología original o se derivan de esta ideología. Esto no es solamente común aquí en Colorado, sino también a nivel nacional en todo el sector sin fines de lucro. Además, esta tendencia se refleja en la historia de cómo la metodología de Saul Alinsky estableció credibilidad y luego fue institucionalizada como una profesión en el sector sin fines de lucro. Una de las formas en que Alinsky fomentó la credibilidad de su metodología fue distinguir su forma de organizar comunidades de los métodos de los movimientos sociales liderados por personas negras, indígenas y personas de color. Esto creó una brecha entre los dos, movimientos sociales y organizar comunidades, haciendo que esas formas de desarrollar poder parecieron completamente diferentes. Y como resultado, esto ha creado una desigualdad racial en la que los esfuerzos liderados por personas BIPOC, especialmente los movimientos sociales, no son reconocidos como una forma de desarrollar poder o una forma válida de organizar comunidades en el sector sin fines de lucro y en academia. Como resultado, muchos organizadores líderes comunitarios no aprenden de esta historia y los esfuerzos actuales de construcción de poder. Luego, esto se enfoca nuestros esfuerzos de construcción de poder y puede hacer que los esfuerzos locales sean predecibles para los tomadores de decisiones. Y esto nos impide considerar estas historias para informarnos y para servir como fuentes de inspiración. El propósito, entonces, de este proyecto y nuestro tiempo juntos es que esta investigación histórica y sociológica es de garantizar, tiene como propósito garantizar que las generaciones presentes y futuras de organizadores y líderes comunitarios puedan inspirarse de estos estudios y centrar las historias de los movimientos sociales liderados por personas negras, indígenas y personas de color, llamada BIPOC. Y como los movimientos sociales a menudo colaboraban y estaban en solidaridad uno entre el otro en la lucha por la justicia racial y social. Por lo tanto, con el apoyo financiero de Colorado Trust, tuve la oportunidad de desarrollar dos informes de investigación. Uno siendo los impactos de la metodología de Saul Alinsky sobre organizar comunidades y esfuerzos liderados por personas BIPOC. Y el segundo que se enfoca en esta serie se trata de los movimientos sociales históricos de personas de color en los Estados Unidos y en Colorado. Y este informe incluye resúmenes nacionales y basados en Colorado sobre los derechos civiles, el partido Pantera Negra, el movimiento indígena americano, el movimiento chicano y los derechos territoriales de San Luis. Y por eso que estamos acá hoy, para aprender de las historias de colaboración y las conexiones entre los movimientos sociales liderados por personas BIPOC en Colorado. Y esta serie educativa de otoño se centra en cada uno de estos movimientos sociales, comenzando con el partido Pantera Negra y los derechos civiles, luego los derechos territoriales de San Luis. La última sesión se trató del movimiento chicano y hoy vamos a discutir el movimiento indígena americano. Cada sesión, incluso la esta, incluye un breve discurso que comparte los orígenes de cada movimiento, los líderes principales y los eventos y acciones clave, seguida por una mesa redonda de personas que estuvieron directamente involucradas en estos movimientos, son familia de los líderes involucrados o son historiadores actuales y arquiveros. Lo cual me lleva a presentarles a nuestros panelistas. Dona Christian y doctora Angela Parker, que son mujeres indígenas increíbles haciendo trabajo magnífico en nuestro nuestra comunidad y vamos a aprender de ellas en un poco más adelante. Con esto vamos a lanzarnos a la la historia del movimiento indígena americano. Ahora, antes de hablar del movimiento, es importante que entendamos la terminología, lo que estamos utilizando, y el término indígena. Indígena americano hace referencia a cualquiera de los pueblos aborígenes del hemisfero occidental, también conocido como las Américas, o aquí en Norteamérica, Isla de la Tortuga. A diferencia de otros términos raciales, los indígenas americanos pertenecen a muchas tribus diferentes con sus propias lenguas y culturas. Durante todo el discurso, me usarán utilizando la terminología de indígena americano, indígena, nativo, cuando hago referencia a las personas que representan, representan a múltiples tribus y naciones, igual con los nombres de tribus y naciones específicas. ¿Qué es lo que inspiró el movimiento indígena americano? Aprendamos sobre el contexto. ¿Cuáles eran las condiciones que crearon el movimiento indígena americano? Para resumir, la colonización y la conquista de las Américas. Los tratos rotos de los Estados Unidos, programas y políticas para la eliminación de las indígenas y la asimilación a la fuerza. Vamos a hablar primero sobre la colonización. Esta definición viene informada por el trabajo de Roxen Dunbar Ortiz en su trabajo en Indigenous People's History of the United States. Y la colonización tiene como propósito establecer una colonia forzando a la gente a abandonar sus tierras y explotando después a los desplazados por su trabajo para apoyar y expandir la riqueza y el poder de un país europeo. Lo importante que entender es que la colonización es un proceso que comenzó como un experimento para crear una estrategia efectiva de violencia y una cultura de violencia antes de la era, antes de la etapa de hoy en día. Y mucho de lo que vemos de la colonización y su legado viene de los romanos. Por eso que el cronograma comienza aquí entonces. Pero en el trabajo de Roxen Dunbar Ortiz, ella describe que el colonialismo de colonos, como institución y sistema, requiere violencia para alcanzar sus metas. La gente no entrega sus tierras, recursos, niños y débiles sin luchar. Y esa lucha se enfrenta con violencia. Al emplear la fuerza necesaria para lograr los objetivos, un régimen colonizador institucionaliza la violencia. La razón por la cual que quería compartir este dicho es porque es importante entender que el colonialismo fue creado y fue establecido como una institución como una institución, como un sistema económico a través de violentamente robando las tierras de las personas, desconectándolos de sus culturas y creando narrativas falsas en torno a esto. Y Roxen Dunbar Ortiz lo describe que el proceso de la colonización en esencia convirtió la tierra en propiedad privada y este concepto no existía antes. La supremacía blanca también emergió para neutralizar las tensiones de clase debido a que las personas ya no tenían tierras y enfrentaban la destrucción de su cultura, su identidad. Por lo tanto, al crear la raza como concepto esto permitió que la gente accediera a derechos y privilegios dentro de la sociedad. Y finalmente tenemos las narrativas terminales que es sumamente importante cuando hablamos de la historia de las indígenas aquí en los Estados Unidos. Las narrativas terminales son narrativas falsas o narrativas alternativas sobre lo que fueran la colonización y la conquista. A menudo, cuando nos enteramos de la llegada de los europeos a América, nos dicen que trajeron consigo enfermedades y esto acabó con las poblaciones indígenas. Si bien sí, la enfermedad fue un factor que causó la muerte de los pueblos indígenas en todo el continente, así como la muerte de muchos africanos esclavizados que fueron transportados en barcos. Decir que esto fue el principal factor que contribuyó a la reducción de las poblaciones indígenas es una mentira. Esto es para encubrir cuán central fue y sigue siendo la violencia en la cultura de la conquista. Y esta cultura se trata de violencia, expropiación, destrucción y deshumanización. Y como Dunbar Ortiz articula en su investigación, describe que casi todas las áreas poblacionales de las Américas se redujeron en un 90 por ciento luego del inicio de los proyectos colonizadores, disminuyendo las poblaciones indígenas de las Américas de 100 millones a 10 millones. Entonces, lo que estamos diciendo aquí en cuanto a las condiciones es que esas condiciones continúan afectando a las comunidades indígenas hoy en día porque esto fue establecido no solamente dentro de nuestras instituciones y nuestras leyes, pero también dentro de la cultura de lo que significa formar parte de este país ha creado una cultura de conquista, lo cual depende de violencia contra las personas indígenas, tácticas de hambre, masacres, incluso las masacres de mujeres, niños y mayores de edad, la práctica de la casa de cuero, esclavización de niños y otros, y en adición una dependencia de la esclavitud africana para perpetuar esta cultura y hacer que sea eficaz. Algo que quiero mencionar en cuanto a esta cultura para que tengamos un mayor contexto es en cuanto a la casa del cuero cabelludo. Esta práctica comenzó durante la Guerra Pecote en 1636 hasta 1638 donde los funcionarios de Connecticut y Massachusetts ofrecieron recompensas a cambio de las cabezas de los indígenas asesinados. Esta práctica continuó y se volvió más rutinaria incluso en la ausencia de guerra con personas indígenas. A mediados de la década de 1670, aquellos que recogieron recompensas descubrieron que los cueros cabelludos eran más portátiles para un mayor número. Además, Dunbar Ortiz describió que los cueros cabelludos de los niños indígenas se convirtieron en un medio de intercambio, una moneda y también un medio para erradicar una población indígena. Los colonos dieron un nombre a los cadáveres mutilados que dejaron atrás como pieles rojas. La razón por la cual que nombro esto es porque hoy en día seguimos escuchando esta terminología dentro de nuestra cultura y todavía vemos como las expresiones de violencia contra las personas indígenas todavía están vivas. Esto nos trae a las violaciones de tratados, los programas y políticas de los Estados Unidos que buscaron la terminación de las poblaciones indígenas. Tenemos que regresar a 1774 hasta 1832, donde se establecieron una serie de tratados, más de 100 de hecho, entre las naciones indígenas americanas y los Estados Unidos. Y estos tratados tenían como propósito establecer fronteras y prescribir condiciones de comportamiento entre las dos partes. sin embargo, lo que hemos visto es que no se han cumplido y han sido violados a lo largo del tiempo. En 1824, la oficina de asuntos indígenas, la BIA, fue establecida. En 1830, el presidente Andrew Jackson promulgó la ley de expulsión de indios que ortogó al presidente de los Estados Unidos la autoridad para otorgar tierras al oeste del río Mississippi a cambio de tierras indígenas al este del río. Originalmente, la reubicación en nuevos territorio establecidos era voluntaria, pero luego el ejército estadounidense expulsó por la fuerza a los indígenas americanos de sus tierras. En 1832, las naciones indígenas americanas se consideraban nacionales, lo cual requería que los tratados fueran aprobados por el Congreso, cambiando las reglas. En 1835, los Cherokee se encontraban entre las muchas naciones indígenas que resistieron firmemente a la reubicación de sus tierras de origen. El presidente Andrew Jackson se mantuvo firme en la adquisición de sus tierras indígenas, por lo cual negoció con un subgrupo de la nación Cherokee y estableció el Tratado de New Dakota, donde se intercambiaba dinero por la tierra con el acuerdo de que los Cherokee se reubicarían en tierras identificadas en Oklahoma. Si bien la nación Cherokee en su conjunto no estaba de acuerdo con el Tratado de New Dakota, esto no impidió que el gobierno de los Estados Unidos lo hiciera cumplir, lo cual llevó a la expulsión a la fuerza de los Cherokee, de sus países de origen, en una marcha de más de mil millas, donde murieron cuatro mil personas, una cuarta parte de la población de la nación indígena. Y esa marcha forzada, que también causó gran sufrimiento a las naciones Chick-Saw, Choctaw, Creek y Seminole, se conoce más comúnmente como el Sendero de las Lágrimas. En 1851, el Congreso aprobó la Ley de Apropiaciones Indígenas que creó el Sistema de Reservas Indígenas. Los nativos se vieron obligados a vivir en un territorio también conocido como una reserva. Y la reserva puede ser o puede no ser la tierra original de sus ancestros, dependiendo de los intereses del gobierno de los Estados Unidos, que también impuso restricciones a la capacidad de los indígenas para cazar, pescar y recolectar alimentos tradicionales. Para 1871, la Cámara de Representantes del Congreso dejó de reconocer a las naciones indígenas americanas dentro del territorio de los Estados Unidos como naciones independientes. Y esto es significante porque antes los tratados habían establecido este reconocimiento. Y luego, en 1924, la ciudadanía indígena fue aprobada por el Congreso, otorgando la ciudadanía por primera vez a los indígenas americanos y afirmando la afiliación y los derechos tribales. Sin embargo, esta ley no garantizaba el derecho al voto y en general no tuvo un impacto tan grande en la vida cotidiana de los indígenas americanos. Lo cual constantemente fue un punto de controversia y un enfoque en especial después de la Segunda Guerra Mundial. Esta legislación estuvo influenciada en gran medida por la abogacía de la Mission Indian Federation, establecida por un grupo de indígenas americanos en el sur de California que habían estado abogando por la ciudadanía desde 1919. En 1934, la Ley de Reorganización Indígena o el Nuevo Trato Indígena tenía como propósito revitalizar los gobiernos tribales, promover el bienestar tribal y preservar aún más las culturas de los indígenas americanos. Estamos viendo un giro entonces después de casi 100 años de no tratar de preservar la cultura y bienestar de personas indígenas. En 1939 hasta 1945, aproximadamente 70,000 indígenas servieron en todas las ramas del ejército estadounidense y la Segunda Guerra Mundial, incluidos los hablantes del Código Navajo. Cuando los veteranos regresaron, después de su servicio, regresaron a sus reservas, encontraron condiciones de pobreza aún peores que antes de irse. Y muchas veces los beneficios de los veteranos no se otorgaron debido al racismo que experimentaron las personas indígenas en el país. En 1952 hasta 1972, el gobierno federal de los Estados Unidos y la BIA crearon la reubicación urbana de los indígenas americanos para poner fin a todo apoyo de las tribus de los indígenas americanos y sus reservas, incentivando a los indígenas a mudarse a ciudades urbanas como Chicago, Denver, Los Ángeles, Cleveland y Seattle, entre otras, para que sus tierras en las reservas pudieran ser adquiridas por los Estados Unidos. Si bien esto no logró sus objetivos principales de poner fin a los indígenas, ahora casi dos tercios de los indígenas americanos viven en ciudades urbanas. Y además, esta política creó una serie de impactos duraderos para los indígenas americanos en las ciudades, donde continúan enfrentando discriminación en las escuelas, la vivienda, mayores encuentros con la brutalidad policial, altas tasas de encarcelamiento y muchos otros desafíos. De 1955 hasta 1970, el gobierno federal también inició 60 procedimientos de rescisión separados contra las tribus indígenas americanos, y eso resultó en la eliminación de más de 3 millones de acres de tierras tribales. Solo para darles una representación visual, cuando hablamos de esta etapa de la historia de 1810, en el morado usted puede ver las tierras indígenas. La tierra amarilla es la tierra robada, y como pueden ver a lo largo del tiempo, rápidamente, en una cuestión de 40 años, casi la mitad de las tierras indígenas fueron robadas. Y cuando adelantamos a 2020, podemos ver cómo las tierras nativas continúan siendo robadas, y continúan reduciéndose en tamaño. Lo cual nos trae a la siguiente parte de lo que inspiró las condiciones del movimiento indígena americano. Y eso tiene que ver con la asimilación forzada a la blancura. Y mientras hablo de esos tres puntos, lo importante que necesitan entender es que estas son políticas y programas que existían. Sin embargo, los actos de violencia que sucedieron a las personas que vivieron durante aquel entonces, fue constante y no se engloba en lo que voy a enumerar ahora. De 1819 hasta 1969, el gobierno de los Estados Unidos estableció internados indígenas, pero fueron administrados por varias denominaciones de la iglesia cristiana. Obligaron a los niños indígenas americanos a asimilarse a la sociedad euroamericana. Estas escuelas separaron intencionalmente a los niños nativos de sus familias y intimidaron a los padres si no enviaban a sus hijos a través de no darles raciones de comida o otras necesidades básicas. Y al obligar a los niños a asimilarse, se les sometía a consecuencias violentas si se negaban de hacerlo. Los niños también fueron sometidos a abusos físicos, sexuales y emocionales en estas escuelas, especialmente por hablar sus idiomas nativos. El impacto provocó que generaciones de indígenas americanos experimentaron una pérdida de idioma, desconexión de las enseñanzas culturales, estilos de vida, países de origen y una pérdida de conexión con los rituales y prácticas espirituales. Para 1887, la ley Dawes, también conocida como la Ley General de Asignaciones, fue establecida por el gobierno de los Estados Unidos. La inspiración para esta ley provino de los estadounidenses que creían que la asimilación de los indígenas americanos era la solución a su ansia de tierras y a la expansión occidental del país. En última instancia, esto autorizó al presidente de los Estados Unidos a dividir las tierras de las reservas en pequeñas parcelas para que se repartirían entre individuos. Y esta práctica, aunque contraria a las formas tradicionales de la mayoría de las naciones indígenas, fue eficaz para reducir aún más los territorios asignados, incluidos aquellos que fueran reubicados por la fuerza. Y esta ley prohibió además las prácticas culturales y espirituales de los indígenas americanos. Finalmente, en 1890, la Danza de los Fantasmas, que es un movimiento espiritual, fue prohibida con un masacre en Wounded Knee. La Danza de los Fantasmas comenzó como un movimiento espiritual de muchos indígenas americanos que abogaban por la coexistencia pacífica con los no indígenas. Sin embargo, los Lokota Sioux profetizaron que practicar el ritual en realidad expulsaría a los no indígenas de sus tierras. Como resultado, los agentes indígenas organizaron la Danza de los Fantasmas y el presidente Harrison ordenó que un tercio del ejército descendiera sobre Wounded Knee y masacrará a cientos de Sioux, incluidos ancianos, mujeres y niños. El miedo a la violencia llevó al declive del movimiento espiritual y la ritual de la Danza de los Fantasmas. Bueno, todos estos eventos, todos estos diferentes programas, todos estos diferentes aspectos, luego, en esencia, crearon las condiciones que nos llevaron a 1968, cuando la historia del movimiento indígena americano comienza. El 28 de julio de 1968, Dennis Banks y George Mitchell organizaron, que son algunos de los cofundadores del movimiento indígena americano, organizaron una reunión para los indígenas americanos para discutir cuestiones que afectaban a su comunidad y qué hacer al respecto. Esto fue en Minneapolis, Minnesota. Esto se conoce como la primera reunión del movimiento indígena americano, aunque no llamaron a ellos mismos con este nombre, a la que asistieron más de 200 personas, y la comunidad decidió centrarse en la brutalidad policial y la responsabilidad, debido a qué tan severa era la brutalidad policial que experimentaba la gente al diario. Entre los que asistieron se encontraba a Clyde Belcourts, que anteriormente dirigió la organización Red Ghetto People en 1964, y quien sería luego el primer presidente del movimiento indígena americano. El enfoque de la brutalidad policial y la responsabilidad inspiró la primera iniciativa con una patrulla comunitaria conocida como Patrulla AIM, que utilizaba tres autos pintados de rojo para monitorear a la policía en áreas conocidas por acosos contra los indígenas. Lo importante que necesitamos saber del contexto de esta historia y estos cofundadores es que Dennis Banks fue previamente encarcelado antes de ese momento. Y durante aquel entonces, cuando estuvo encarcelado, él experimentó un renacimiento político. Se puso más radical a través de reflejar sobre lo que estaba sucediendo en el momento. La guerra de Vietnam, el movimiento de los derechos civiles, el movimiento del Partido Pantera Negra, el movimiento chicano, en ver todos los diferentes esfuerzos e iniciativas, Dennis Banks, por lo menos según lo que escribe en su autobiografía, empezó a pensar en, ¿y qué de los indígenas? ¿Cómo podemos nosotros reunirnos para luchar por nuestros derechos y acertar nuestra voz? Por lo tanto, cuando él salió de la cárcel, se sintió muy politizado y habló con su amigo George Mitchell, que había conocido durante toda la vida y aún servieron en el ejército juntos para ver qué se podría hacer. Y en esencia, eso es lo que creyó, o por lo menos dio forma a la creación de AIME. En 1969, Dennis Banks buscó al curandero la cota Henry Crow Dog para aprender ceremonias espirituales. Aunque Banks era Ojibwa, no estaba conectado con los ancianos ni con los curanderos de su propia nación debido a su experiencia en un internado. Sin embargo, después de pasar tiempo con Crow Dog, Banks sintió que centrar los rituales y tradiciones espirituales era importante para AIME, por lo cual consultó a Clyde Belcourt, el primer presidente de AIME, sobre cómo podrían incorporar la espiritualidad en la estructura de su movimiento. Para noviembre de 1969 hasta julio de 1971, la ocupación de Alcatraz fue dirigida por los indígenas americanos del área de Bay, California, a través de una organización llamada Indians of All Tribes, Inc. Esta ocupación fue una protesta por las políticas de terminación del gobierno de los Estados Unidos. Y cuando comenzó la ocupación, Clyde Belcourt, Dennis Banks, George Mitchell, y otros viajaron desde Minneapolis, Minnesota, para brindar su apoyo. Esto se ve como una de las acciones más reconocidas que inspiró y catalizó las otras ocupaciones venideras en años venideros, donde los indígenas americanos reclamaron sus tierras originales. En 1970, se creó un centro de derechos legales en Minneapolis para apoyar a los indígenas americanos que enfrentaban problemas legales. Y aquí en Colorado, Vernon Belcourt, hermano de Clyde Belcourt, y Joe Locus, miembro de la nación Cherokee, ayudaron a establecer el capítulo AIME de Denver en 1970, que fue entre uno de los primeros siete capítulos en todo el país. En 1971, se organizó la primera Conferencia Nacional de AIME, donde los líderes desarrollaron una estrategia y una visión para el movimiento. Entre 1972 hasta 1976, Dickie Wilson asumió el papel de presidente tribal de la Reserva de Pine Ridge en 1972. Wilson gastó una gran cantidad del dinero del gobierno para financiar un ejército privado de 80 personas a las que le gustaba referirse como sus goons, guardianes de la nación o galala. Sin embargo, ese ejército financiado por el gobierno de los Estados Unidos se utilizó a menudo para atacar a los residentes de la Reserva, no para protegerlos. Y durante la administración presidencial de Wilson, más de 60 o galasú fueron matados por los goons. Para mantener su poder, Wilson cometió fraude electoral y utilizó a los goons como una fuerza para intimidar a cualquiera que cuestionara su autoridad. También en 1972, The Heart of the Earth Survival School abrió en Minneapolis, Minnesota, y luego The Red House School en St. Paul, Minnesota. Estos eran escuelas de kinder hasta doceno grado que se centraban en abordar las altas tasas de abandono escolar de los estudiantes indígenas y brindarles un plan de estudios culturalmente relevante supervisado por participación de sus padres. El 14 de febrero de este mismo año, Raymond Yellow Thunder, un hombre, Lakota, de 51 años, fue asesinado por dos hombres blancos, Leslie y Melvin Hare. Yellow Thunder fue golpeado públicamente y obligado a bailar desnudo a punto de pistola en el baile Gordon American Legion Post No. 34 en Gordon, Nebraska. AIM se reunió en Oklahoma en el momento del asesinato de Yellow Thunder y organizó una caravana hacia Pine Ridge para exigir justicia. Los hermanos Hare finalmente fueron declarados culpables de homicidio e involuntario y cada uno sirvió varios años de prisión. Esto se vio como una victoria para AIM haciendo responsables los que cometieron actos violentos contra su comunidad. Para septiembre, AIM y varias otras organizaciones indígenas americanas se reunieron en Denver, Colorado en New Albany Hotel para organizar una marcha nacional conocida como el sendero de tratados rotos Trail of Broken Treaties. Eso fue para llamar la atención sobre cómo la BIA continuaba inhibiendo a las tribus y tratando a los indígenas americanos como pupilos del estado, así como las 372 violaciones de tratados por parte del gobierno de los Estados Unidos, dado que esto era un año electoral. AIM consideró que esa acción era extremadamente oportuna para mejorar su plataforma de 20 puntos. Tres caravanas se reunieron desde todo el país en Minneapolis, Minnesota, donde los manifestantes continuaron hasta Washington, D.C. Viendo esto, la convocatoria original para formar una estrategia en torno a esta acción sucedió en Denver. El capítulo de Denver bajo el liderazgo de Alice Blackhorse de la nación Hunkpapa, Dakota, Red Esquenador de la nación Blackfeet, O'Nada y Vernon Belcourt, Ojibwe y Ashinaabe diseñó una calcomanía que decía AIM for Sovereignty, AIM para la soberanía, y este mensaje influyó mucho en el lenguaje utilizado en AIM. y algunos de los conceptos incluidos en su plataforma de 20 puntos y la razón por la cual que hacer esta calcomanía vale la pena mencionar es no solamente por la influencia del lenguaje pero sino la comprensión amplia de para qué la gente luchaba. Entre el 2 y 7 de noviembre, 700 indígenas americanos perdón del 2 al 7 de noviembre 700 indígenas americanos de más de 200 tribus y dos docenas de organizaciones indígenas participaron en la acción El Sendero de Tratados Rotos y llegaron en Washington D.C. Aunque AIM confirmó reuniones con una serie de departamentos y oficinas federales antes de llegar para poder abordar de los problemas relevantes a los indígenas americanos cada una de las oficinas y los departamentos cancelaron en gran parte a partir de las palabras inspiradoras de Martha Grass los miembros de AIM decidieron ocupar el edificio P.E.I. y continuaron haciéndolo durante 5 días si bien el gobierno de los Estados Unidos originalmente acordó formar parte de formar un comité para revisar y trabajar en la plataforma de 20 puntos desarrollado no lo cumplió pero esa acción aún se consideró un éxito debido a la unidad la solidaridad que se demostró a través de tantas naciones y organizaciones en diciembre de 1972 AIM junto con Ogalala Sioux cerraron el distrito comercial de Rapid City Dakota del Sur haciendo piquetes para denunciar el acoso sexual de las mujeres indígenas y la discriminación hacia los ancianos indígenas posteriormente habían peleas frente a negocios y en las calles resultando en el arresto de unos 200 miembros de AIM Crow Dog más tarde llevó a un grupo de indígenas a bailar mientras cantaban canciones de guerra en la cárcel Wilson pidió refuerzos a los Estados Unidos y envió 80 mariscales con ametralladoras a descender sobre Rapid City para 1973 AIM se amplió a 79 capítulos 8 de los cuales estaban en Canadá con una membresía de 500 personas perdón 5000 personas para el 2 de enero la oficina local del FBI en Denver infirmó que Alice Blackhorse líder del capítulo de AIM de Denver murió en un accidente de automóvil sin detalles adicionales esto es algo que se explora más a fondo en el trabajo de Ernesto Vigil The Crusade for Justice que cubre más a fondo la historia local del movimiento chicano después de la muerte de Blackhorse es difícil identificar más información sobre el liderazgo del capítulo AIM de Denver lo que sí se sabe es que el capítulo AIM de Denver y la Cruzada para la Justicia continuaron trabajando en estrecha solidaridad demostrando apoyo mutuo en los esfuerzos locales tanto como nacionales en ambos movimientos el del indígena americano y el chicano en 1973 de 20 a 21 de enero Wesley Bad Heart Bull y su madre Sarah con un amigo Robert High Eagle estaban en Bill's Bar en Buffalo Gap Dakota del Sur el dueño le advertió a Wesley que no fuera al bar pero continuó yendo de todos modos Daryl Schmitz un empleado de gasolina blanco local que frecuentaba el bar estaba borracho y amanezó con matar a Wesley cuando salió esa noche al día siguiente Wesley fue encontrado frente a Bill's Bar con un cuchillo en el pecho y siete puñaladas Wesley murió camino al hospital y Schmitz admitió haber matado a Wesley y fue arrestado y llevado a Custer donde fue acusado de homicidio en segundo grado otra vez esta es la sentencia más baja posible sin embargo Schmitz salió bajo fianza y nunca pasó ningún tiempo en prisión dado ese momento y el impacto que tuvo y decidió apoyar a Sarah la mamá de él exigiendo justicia por Wesley ya hubo acciones emergiendo con violaciones de los derechos civiles que iban a ser escuchados el 3 y 4 de febrero debido a eventos previos en Rapid City el condado de Pennington y el estado de Dakota del Sur y muchos indígenas se reunieron para ofrecer y dar sus testimonios en esta audiencia tribunal el 6 de febrero AIM hizo caravana con 50 personas desde Rapid City hasta Custer en medio de una nevada para el procesamiento de Schmitz el juez Gates inicialmente se negó a permitir que nadie entrara al tribunal pero los líderes de AIM lograron negociar para permitir el ingreso de unas 5 personas incluido su abogado los líderes de AIM exigieron que se cambiara el cargo pero el juez Gates se negó cuando los líderes de AIM informaron a sus partidarios afuera en la nieve acerca del rechazo del juez la multitud de personas intentó derribar la puerta del tribunal con indignación y se encontraron con 50 policías estatales con equipo antidisturbios completo lo cual provocó una pelea violenta este día fueron arrestadas 22 personas incluida Sarah Badhart Bull y Sarah más tarde fue juzgada por disturbios y incendio y cumplió 5 años y medio en la cárcel Schmidt por el otro lado fue absuelto por un jurado exclusivamente blanco y no pasó ni un solo día en la cárcel por asesinar a Wesley para el 27 de febrero los Ogalala Sioux pidió apoyo de AIM mientras intensificaba la represión violenta en la reserva de Pine Ridge y se reunieron en el centro comunitario en Calico Dakota del Sur El jefe Frank Fools Crow el curandero más antiguo y más respetado de Pine Ridge declaró que esto era un momento importante para contraatacar muchas personas mujeres presentes como Ellen Moves Camp Gladys Bissonette Lou Bean y Hildegard Caches instaron a los reunidos a tomar medidas inmediatas Bissonette surgió que el grupo se dirigiera a Wounded Knee después de que los reunidos llegaron a consenso 200 Ogalala Sioux con el apoyo de los líderes de AIM fueron a Wounded Knee comenzando una ocupación de 71 días inmediatamente se encontraron con más de 100 alguaciles fuertemente armados se instó a quienes participaron en la ocupación a mantener una agenda unificada y a que no se dispararon al menos que fuera en defensa propia se creó un boletín diario para que todos en el campamento tuvieran acceso a la información más actualizada y los mensajes de aliento de los seguidores diariamente se llevaron a cabo ceremonias de sudor y todos los participantes en la ocupación también participaban en el ritual espiritual para fortalecerse crow dog que estuvo presente en la ocupación también alentó el resurgimiento del ritual de la danza de los fantasmas este ritual de cuatro días se estableció en un área fuera de la vista de los funcionarios federales y era la primera vez que se practicaba la danza de los fantasmas desde que fue prohibida en 1890 en el masacre de Wounded Knee y estas imágenes vienen de la autobiografía de Dennis Banks y esto es una de las imágenes tomadas de la danza de los fantasmas para el 6 de marzo el capítulo AIM de Denver y la cruzada para la justicia con el apoyo de los Black y Brown Berets organizaron una marcha con más de 1200 personas en Colfax Avenue en solidaridad con la ocupación de Wounded Knee la cruzada recibió llamadas sobre protestas de solidaridad en otras partes de los Estados Unidos y México pero no hubo ninguna prensa presente para cubrir estos esfuerzos de solidaridad el FBI comenzó a monitorear aún más la relación entre Denver AIM y la cruzada para la justicia Ustedes pueden encontrar más información sobre esto en el trabajo de Ernesto Vigil Crusade for Justice el 11 de marzo los jefes Ogalala crearon una serie de demandas incluida una declaración escrita para que se reviviera el tratado de 1868 para que su tribu pudiera ser reconocida como nación soberana el liderazgo de Ogalala envió una delegación a Washington D.C. para intentar negociar con el gobierno de los Estados Unidos y para reunirse con las Naciones Unidas para afirmar aún más su soberanía para el 5 de abril Kent Fritzel funcionario del gobierno estadounidense firmó un acuerdo con los Ogalala Siu accediendo a 6 de las 10 demandas presentadas ante presentadas por el liderazgo Ogalala y esto fue firmado ante los medios de comunicación esto incluyó un acuerdo para realizar audiencias congresionales sobre la validez continua del tratado de Fort Laramie de 1868 y una reunión en la Casa Blanca para el 15 de abril las negociaciones relacionadas con el acuerdo firmado por Fritzel fracasaron en Washington D.C. entonces los líderes de la nación Ogalala regresaron a Wounded Knee El 17 de abril los aguaciles federales y la Guardia Nacional cortaron la luz y el agua en la ciudad y intentaron impedir que pasaran alimentos y municiones a los ocupantes en Wounded Knee Los líderes de Ogalala Sioux y los líderes de AIM organizaron sistemas alternativos para traer suministros de afuera y encontraron métodos alternativos para comunicarse Uno de los eventos más infames fue un lanzamiento de areo de alimentos y suministros organizado por Bill Zimmerman y otros partidarios El 8 de mayo terminó la ocupación de Wounded Knee Después de Wounded Knee muchos líderes de AIM fueron objeto de demandas por haber participado en la ocupación AIM formó un consejo legal durante la ocupación de Wounded Knee y contrató abogados para representarlos sin embargo el impacto de tantos juicios legales a la vez tensó el liderazgo de AIM muchos de los cuales pasaron a la clandestinidad después de la ocupación debido a que también respondieron a las acciones locales en años anteriores comenzando con Alcatraz AIM luego centró gran parte de sus esfuerzos en la recaudación de fondos para cubrir los costos de honorarios legales para seguir con esas batallas legales y duraderas utilizando los tribunales como forma de represión de los esfuerzos de AIM junto con una mayor infiltración de agentes federales el gobierno de los Estados Unidos pudo sofocar parte del impulso y éxito que había ganado el movimiento indígena americano el FBI y la CIA utilizaron muchas técnicas y tácticas de infiltración lo cual fomentó una gran paranoia dentro del movimiento indígena americano en capítulo 19 de objibwa warrior dennis banks and the rise of the american indian movement escrito por banks y arrows señalan que uno de los infiltrados más destacados fue un hombre llamado Doug Durham un empleado del FBI que se hizo amigo de banks aunque muchos líderes y miembros de AIM sospechaban de Durham banks ignoró continuamente sus advertencias defendió a Durham como alguien leal y digno de confianza más tarde se confirmó que Durham de hecho trabajaba para el FBI cuando Vernon Belcourt obtuvo un formulario 302 firmado que se utilizó para informar sobre asignaciones de agentes de los FBI de un abogado de AIM en relación con un caso en Phoenix Arizona los líderes de AIM optaron por no confrontar de inmediato a Durham con la esperanza de exponer a otros informantes e infiltrados finalmente los líderes de AIM si se reunieron con Durham y lo confrontaron en Des Moines Iowa con el formulario 302 firmado él admitió haber trabajado para el FBI y reveló otras tácticas que había utilizado para infiltrar y desbaratar efectivamente a AIM Durham también admitió abiertamente su papel en el FBI y en una conferencia de la prensa y luego hizo su carrera como orador contra AIM algunas de las victorias más notables después de la ocupación de Wounded Knee están documentadas por Laura Waterman Whitstock y Elaine J. Salinas en A Brief History of the American Indian Movements que pueden encontrar en el sitio web del American Indian Movements muchos de los logros destacados se centran en organizaciones locales especialmente en Minnesota el lugar de nacimiento del movimiento y sede actual el gran consejo del gobierno de AIM supervisa y conecta los capítulos locales El enfoque general y continuo de AIM tiene los valores fundamentales de autodeterminación y solidaridad en la lucha en curso por la soberanía indígena si bien no todos los capítulos de AIM están afiliados con el gran consejo debido a una división en una ruptura en 1993 en la Confederación Internacional de Capítulos Autónimos aquí en Denver muchos todavía están activos y trabajan en solidaridad con los esfuerzos modernos liderados por los indígenas Waterman Whitstock y Salinas enfatizan como el enfoque de AIM en la renovación espiritual y la conexión entre pueblos indígenas siguen siendo uno de los mayores logros colectivos debido a cómo la espiritualidad continúa imporando a muchas personas y naciones indígenas para reconectarse con sus culturas y sostenerla entonces cuáles son las estrategias y acciones de las cuales podemos aprender primeramente cuando vemos la primera parte de la historia vemos que las iniciativas comunitarias y programas eran basados en el lugar y satisfacieron las necesidades básicas de las personas la patrulla comunitaria por ejemplo la creación de centros legales la creación de escuelas pero también la creación de iniciativas y acciones que se enfocaban en el reclamo de las tierras y eso siendo algo bien enfocado en un cierto lugar geográfico en adición algo que se utilizó fue la intensificación estratégica las ocupaciones no eran el primer paso en estas acciones sino que hubo intentos de negociación intentos de reuniones con funcionarios federales intentos de otros medios de intervención pero cuando nada funcionó las ocupaciones fueron utilizadas como parte de una estrategia de intensificación las conferencias también siguen siendo muy importantes las caravanas y tener grupos de grandes grupos de personas que asistieron al tribunal que asistieron a diferentes eventos el sendero de tratados rotos y aún la coordinación de esfuerzos nacionales las acciones directas verdad y esto también incluye las acciones directas no violentas piquetes y negociaciones obviamente hay mucho que aprender y he estado hablando por mucho tiempo así que vamos a escuchar la sabiduría de nuestras panelistas primeramente quiero invitar a Donna Chris John que es ciudadana de la nación Sik Chan Nhu Lakota y descendiente de la nación de Né es originaria de Denver Colorado y madre de cinco hijos Donna es consultora en educación indígena y ha presentado la perspectiva indígena durante más de 46 años también trabaja con varias organizaciones como consultora y presentadora de diversidad e inclusión Donna se mantiene activa en la comunidad indígena tanto al nivel local como nacional siendo voluntaria y participando en varias organizaciones ella sirve actualmente en la Comisión Indígena Americana de Denver en la junta directiva del Chinook Fund donde era co-presidenta y la junta directiva de People of the Sacred Land una bienvenida cálida para Donna también me gustaría presentarles a la siguiente panelista la doctora Angela Parker que es un miembro inscrito de tres tribus afiliadas Middan Itzlan Cree y la reserva indígena de Fort Bethel en Dakota del Norte también participa en la reserva de su padre la reserva Rocky Boy en Montana Angela obtuvo su licenciatura en la historia de la universidad de Stanford y su maestría y doctorado doctorado en la historia del siglo XX de los indígenas americanos de los Estados Unidos en la universidad de Michigan Ann Arbor actualmente enseña como profesora adjunta de historia en la universidad de Denver y su investigación se centra en la historia de los indígenas americanos y de los Estados Unidos del siglo XX en particular la larga historia de la extracción de petróleo en las comunidades indígenas del siglo XX la evolución de la soberanía tribal y el activismo nativo Angela vive en Boulder Colorado con su pareja y su hijo démosle la bienvenida que y lo que para comenzar me gustaría preguntarle A la doctora Parker, al investigar su enfoque en el activismo indígena, la mayoría de los recursos del archivo y las historias escritas provienen de hombres que fueron líderes de AIM o del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo afecta esto la forma en que aprendemos y entendemos la historia? Y además, ¿existen recursos donde podamos aprender más acerca de las mujeres indígenas? Absolutamente. Bueno, cuando uno asume, ¿verdad?, que el movimiento indígena americano es una expresión plena del poder rojo, bueno, va a encontrarse en un mundo principalmente de hombres. AIM fue muy eficaz en conseguir el micrófono y estar ante a las cámaras. En especial, algunos de los líderes que usted mencionó, Dennis Banks, Russell Mims, Bell Courts, ellos fueron muy eficaces en organizar comunidades y fueron muy eficaces en su estrategia con los medios. Hasta incluso convertirse en las voces de un movimiento que realmente fue mucho más amplio. La otra cosa que quería mencionar es que cuando uno ve los orígenes del poder rojo en comparación con enfocarse en AIM exclusivamente, lo que uno encuentra es que antes de que se formó AIM, en 1968, la organización inicial que comenzó a utilizar el término poder rojo y organizarse a través de las comunidades fue National Indian Youth Council. Y esto provino de la conferencia en Chicago en 1960. Y esta frustración que los jóvenes indígenas sentían con los miembros adultos de la comunidad que quería tomar un tono más de acomodar. Por eso que crearon el Consejo Nacional de Jóvenes y uno de los organizadores, Hank Adams, él hizo un trabajo maravilloso en Washington, más que todo en Washington, quizás partes de Oregon con los Fishens. y lo que hizo AIM de manera eficaz fue tomar las mismas estrategias que había comenzado Hank Adams y las implementaba en la historia que compartió con nosotros y de forma tan eficaz. Entonces, ok, para regresar al movimiento del Poder Rojo y el Consejo de la Juventud, Denver, de hecho, juega un papel muy importante en el origen del Poder Rojo. Y no es una historia de hombres, de hecho, es una historia bastante amplia. El epílogo del libro que estoy redactando, que va a salir el próximo otoño con OU Press, en este libro hablo de mi tía, siempre comienza con una tía, ¿no? Yo hablo acerca de mi tía, Tilly Walker, que era activista en el área de Denver. Trabajó para una organización que se llama United Scholarship Service. United Scholarship Service tomó la financiación de organizaciones religiosas y lo empleaba para identificar a jóvenes con alto rendimiento para ubicarlos en escuelas internadas, élitas, en todo el oeste de los Estados Unidos y la costa del este. Entonces, ella tuvo mucho acceso a ese tipo de, o ese grupo de jóvenes. Ella también era extremadamente activa y una de las conexiones que creo que es muy, muy importante en cuanto a Denver es que Tilly Walker y Jorge González eran organizadores, los dos eran organizadores para la campaña de los pobres. Esto fue como un punto de encuentro para los organizadores y para los que no lo conocen. La campaña de los pobres fue el último movimiento en el que trabajó Dr. Martin Luther King antes de ser asesinado y fue un intento de combatir mucho de lo que mencionó en términos de la supremacía blanca, asegurando que la gente no se organice en cuanto a su clase, los problemas que las personas pobres comparten. Entonces, ambos, Jorge González y Tilly Walker fueron involucrados en esta organización y pasaron tiempo con SLCL, con el Dr. King, y después de que fue asesinado, continuaron organizando y continuaron participando en las acciones en Resurrection City, DC. Esto se convirtió en un momento clave para muchos de los organizadores de la campaña de los pobres, no solamente en torno a cómo organizar a través de las diferencias comunitarias, pero también trajeron de vuelta esas lecciones a los lugares como Denver. Entonces, algunos de los estudiantes que estuvieron involucrados con United Scholarship Service y con United National Indian Council decidieron organizar una ocupación aquí en Littleton. No sé si alguien más, ¿sí? Bueno, entonces, hubo un grupo de empleados en la planta PI de Littleton, que eran indígenas, que no estaban recibiendo ascensiones laborales y estaban siendo discriminados y maltratados, por eso que realizaron una demanda colectiva y los llamaron los 12 de Littleton. Y uno de los estudiantes que había estado en United Scholarship Service y National Youth Council, que se llamaba Bruce Davies, que todavía está vivo, vive en el estado de Washington ahora, él organizó y fue a White Buffalo Council y básicamente habló con muchas organizaciones nativas para implementar un piquete y luego una ocupación de la planta en Littleton. Y la razón por la cual que estoy describiendo esto, y nunca dé a una historiadora un micrófono porque siempre hablamos mucho, es que esta ocupación y las demandas que salieron de esta ocupación eventualmente resultaron en una campaña para una demanda colectiva para confirmar la preferencia de las ascensiones para personas indígenas en la planta. Y esto es un caso que eventualmente llegó hasta la Corte Suprema, Morton v. McCartney, en 1974. Y esto todavía es un caso crucial sobre la ley indígena y sirve como pilar para los casos que sirven EQUA, la ley de bienestar infantil indígena, y con la decisión más reciente que se tomó, no, eso fue un intento de sofocar y destruir la ley de bienestar infantil indígena. Y en este caso, dependieron del caso previo, Morton v. McCartney, lo cual decidió que la identidad indígena no es una identidad racial, es una identidad política. Y se basa en una larga historia de tratados con naciones indígenas. Y siendo identidad política, por eso que la preferencia indígena continúa siendo legal a pesar de la ley de derechos civiles, etc. Y bueno, esto fue la semilla que comenzó en Littleton, comenzando con este intento de organizar aquí en Denver, y continúa teniendo impactos hoy en día en términos de ser un caso en el que se basan otros casos de derechos indígenas. Y es una historia oculta, ¿no? Tenemos mucha información sobre ella. La gente habla de eso, las familias la conocen, pero no hay nada por escrito. Y voy a decir algo controversial. Yo creo que eso se debe al hecho de que los líderes de AIM fueron excelentes en absorber toda la atención. Y yo creo que esta es una historia importante de AIM y estos son eventos clave en organizar comunidades. Sin embargo, hay una razón por la cual que siempre escuchamos de AIM y no escuchamos de Warren, que es Mujeres de Naciones Rojas, que hizo trabajo increíble en exponer la esterilización involuntaria de las mujeres indígenas, enfocándose en los derechos humanos en adición a los derechos de mujeres y derechos de niños. Y yo creo que parte de la razón que AIM fue tan eficaz fue debido a que los blancos querían ver a guerreros indígenas. Oh, aquí está el guerrero indígena con su cabello largo, con su gorra de Che Guevara, con su cinturón grande. Y es lo que quería ver los blancos. Gracias por esto. Gracias por agregar esta historia local. Y cuando mencionaste a Warren, me transportó a una de mis clases sobre filosofías feministas. Y sí, Donna, ahora me encantaría escuchar de usted. Algo que me contó es que sus padres estuvieron involucrados en AIM en San Francisco y también en otras organizaciones, claro. Incluso diferentes acciones como la ocupación de Alcatraz, la marcha ADC, la adquisición de BIA, Wounded Knee, las protestas del Día de Colón y muchas otras. Entonces tengo curiosidad. Voy a preguntar cómo influyó en su vida la participación de sus padres en AIM. Cómo influyó en su vida y en su liderazgo. Voy a presentarme a Homa. Soy Cichango y Lakota. Mi mamá es Cichango de Rosebud, South Dakota. Mi padre es Diné de Arizona, Loop, Arizona. Y voy a contar una historia más larga. Y luego voy a responder la pregunta. Pero mis padres estuvieron involucrados en... Y son supervivientes de internados. Mi mamá y mi papá fueron robados de sus hogares. Mi abuelo también sobrevivió los internados. Y las políticas de eliminación en nuestras vidas han impactado a mi familia. Y todavía vivo con este trauma. Activamente nos están matando. Hoy en día un amigo me dice... Cada vez que lo llamo me dice... Dana, nacimos durante una guerra. Y la primera vez que me lo dijo me rié. Porque él es un hombre muy fuerte. Y no sabía si estaba bromando. Y después de que explicó lo que significaba... Ahora entiendo, y al 100% estoy de acuerdo. Nacimos durante una guerra. No han dejado de tratar de asesinarnos. Uno es el genocidio. Otro es la remoción de nuestros niños. La ubicación de nuestros niños en los internados. Lo cual afectó a mi familia y a todas las personas indígenas. Y finalmente, nuestra política de comprobante de sangre. No nos eliminaron por asesinato. No nos eliminaron por internados. Pero ahora están eliminándonos en papel. Y esas políticas todavía afectan a nuestras familias y nuestro trauma. Y mis padres, siendo parte de los internados y sobreviviéndolos, eran parte del programa de reubicación. Lo cual los colocó en otra ciudad. Lejos de su comunidad. Y otro acto de asimilación. Así que los movieron primero a San Francisco. Y mi papá fue colocado en un internado en Arizona. Mi mamá en Stefan, South Dakota. Y luego fueron movidos a San Francisco. Mi mamá fue a trabajar en una fábrica de ollas. Y mi papá fue a trabajar en instalación de aire acondicionadores. Se encontraron y aquí estamos. Y soy una combinación de naciones tribales. Lakota y Diné. Y no es usual esta combinación. No era usual en aquel entonces. Cuando decimos estas combinaciones, nos preguntan, ¿Fuiste un bebé de Haskell? Que es una escuela en Kansas. Una escuela vocacional. Donde van los jóvenes para aprender diferentes oficios. Y luego se convirtió en universidad. O eres un niño de reubicación. Soy una niña de reubicación. Mis padres estaban en San Francisco durante el movimiento de los derechos civiles en los años 60. Mi hermano nació aquí. Mis dos hermanos mayores nacieron en San Francisco antes de mudarse a Denver. Y cuando hablamos de las políticas de asimilación y en específico la política de comprobar su sangre. La esperanza fue con estos programas de reubicación y los otros programas que tenían como propósito desplazarnos de las reservas. La esperanza fue que nos casáramos fuera de nuestra raza. Pero lo que no tuvieron en cuenta es que íbamos a encontrar a otras indígenas en las ciudades donde nos colocaron. Queríamos estar unos con otros. Por eso que construimos servicios y centros indígenas en estas ciudades. Y eso es lo que sucedió a mi papá y mi mamá. Y así fue que se conocieron. Pero también siendo parte de una comunidad social. Y luego participando en los movimientos de derechos civiles y la ocupación de Alcatraz. Y mi mamá. Ahora voy a hablar de cosas chistosas. Al crecer mi mamá me decía. Yo crecí en un rancho pequeño en Nebraska. Un pueblo muy pequeño. Nos mudamos allí en 1973. Cinco, perdón. Y tenía tres años de edad. Fue después de divorciarse. Mi mamá era como Martha Stewart nativa. Siempre se llevaba un delantal. Siempre estaba haciendo galletas. Siempre asegurándose de que hiciéramos nuestra tarea. Mi mamá era Martha Stewart indígena. Pero ella nos impartió sorpresas. Como, tengo un registro con el FBI. Y nosotros, ¿qué? ¿Qué quieres decir, loca? Y luego nos decía cosas repentinas acerca de su trauma, ¿no? En el momento fue desencadenada por su trauma. Por eso que nos dijo, nos contó sobre cosas que le había sucedido durante su vida. Y ella nunca conectó estos puntos para nosotros. Pero escuché las conexiones, ¿no? Ahora, vamos a seguir adelante a mis años 20. Estoy viviendo en Denver y yendo a un desfile de orgullo con mi tío. Y estamos caminando por las calles de Denver, llegando al desfile. Y estamos enfrente a una iglesia. Y me dice, este es el hermano menor de mi mamá. Y me dice, esta es la iglesia donde nos dispararon. ¿Qué? Y estoy como, bueno, ¿qué? No, pero dice, aquí puedes ver los huecos, los hoyos en las escaleras. Y le pregunté, ¿por qué la gente te respiró? Y me dijo, pues durante Wounded Knee, y en su investigación, en la nota, cuando estaban protestando o manifestando aquí en Denver, el FBI los persiguió y buscaron refugio dentro de las iglesias. Y Brown Pride los estaba ayudando aquí en Denver y los persiguieron, los despidaron. También despidaron al FBI. Y me cuenta toda la historia y estoy pensando, no puede ser. No lo pudo creer, porque nunca había escuchado estas historias. Entonces, luego le pregunté a mi mamá. Ahora, con la apertura del museo de la indígena americana, yo estuve presente. Y mi mamá me vino a visitar. Y tenían panfletos y información sobre el museo, ¿no? Y ella estaba viendo las páginas de una revista y estaba hablando de los diferentes líderes indígenas. Y ella estaba viendo las revistas y pensando, ¡ay, este güey! ¡ay, este hombre! Como enfadada. Y yo le pregunté, ¿por qué, mamá? Y yo la senté y fuimos al principio de la página y le pregunté, ¿cómo es que lo conoces? Y me dijo, pues, en 1971, y empieza a contarme esas historias de AIM. Sin decir AIM. Y diciéndome de su conexión a todas estas diferentes personas, todos estos líderes de nuestra comunidad. Y fue fascinante para mí, porque también, al crecer también, porque nací en 1972. Y aquí en Denver, mi mamá es la mayor de ocho hermanos. Y sus hermanos también vivían aquí, crecieron aquí. Y nosotros antes íbamos al centro de indígenas y ahí estaba Russell Means y otros miembros de AIM. Y mi mamá siempre bromeaba con ellos. Pero nunca nos presentó. Nunca se tomó el tiempo de presentarnos a ellos como amigos, como conocidos, lo cual era fascinante. Vi todo esto y luego, años después, me contó esas historias de esas personas. Y ahora estoy empezando a conectar los puntos, ¿verdad? Ahora que estoy en mis años 30, y estoy pensando, ay, por eso que tiene un registro con el FBI. Y por eso que tiene esas relaciones. Y todo lo que me dijo mi tío. Y empecé a preguntarle a mi mamá, ¿fuiste parte de AIM? Y pregunta, ¿quién fue parte de AIM? Nadie estuvo en lo logrado en AIM. Se negó, se negó. Y hasta el día de hoy todavía lo niega. Por la misma razón que dijo que ellos se escondieron. Se escondieron. Escondieron su información, escondieron sus identidades para que nadie lo persiguiera. Y como estos casos en la corte estaban en curso, se escondieron. Pero lo que sí me enteré es que mi mamá me tuvo a mí en 1972. Luego hubo la ocupación de Wounded Knee un año después. Y mi mamá transportaba suministros médicos. Y eso lo hacía conmigo porque tuvo que robar suministros médicos. Por eso que me llevó a mí al médico y robó los suministros allí. Yo era como su cobertura, ¿no? Y uno de los eventos sobre el que mi tío me contó, perdona mi lenguaje, pero dijo, su mamá es una chingona. Y yo le dije, no, 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 mi mamá es Martha Stewart. Pero mi tía, una de sus hermanas, fue golpeada por una rifla. Y la arrastraron. El FBI la arrestaron. Y mi mamá caminó allá y la arrastró por atrás por su cabello. Y mi mamá, mi tío me contó esa historia y no la creía, ¿no? Y cuando le pregunté, dijo, quizás fue así. Entonces, no me da confirmación clara, pero hay mucha especulación. Y ha sido una parte de mi vida. Y cuando leí su pregunta, anoche, estaba pensando, ¿cómo me ha influido? ¿Cómo me ha inspirado? Y la pregunté a mi esposo. Porque él me conoce mejor, ¿no? ¿Cómo me ha inspirado? Y dijo, Al ver a tu mamá, como una mamá, como una persona normal, que es capaz de marcar grandes cambios, y la historia de las personas indígenas, esto ha sido una gran inspiración. Mi mamá empezó a hablar en las escuelas en 1977. Y yo la acompañé porque soy la más chiquita. Y mi mamá siempre decía que mi papá le pidió que hiciera estas presentaciones porque tenía tantos conocimientos. Y su respuesta siempre había sido, pero soy nada más una mamá. ¿Quién me va a escuchar a mí? Y yo crecí con eso. Pero también crecí viéndola como líder, como alguien que no se rindió, como alguien que me dijo todos los días, ¿sabes quién eres? Nadie te puede quitar eso y tú lo sabes. Y eso es lo que me inspira, que todas, toda la organización, el trabajo que hicimos fue hecho por nuestras familias, nuestras tías, nuestros tíos, primos, primas, mamás, papás, que lucharon por nosotros. No se preocupaban por arriesgarse a sí mismos porque querían darnos a nosotros un mejor futuro, mejores oportunidades. Y eso es lo que ha hecho el movimiento. Y todas las anécdotas, ¿verdad? Esa es una larga historia para terminar diciéndoles este punto, pero tenía que contarles esto porque no me di cuenta de esto al crecer. Y esto fue intencional, la mentira. Y si fuera a preguntarle hoy en día, yo me imagino que se reiría y diría, el FBI me pudiera haber encontrado. Si quería arrestarme, pudieron haber hecho esto, pero no lo hicieron. Y mis tíos y mis tías también estaban involucrados en el movimiento. Y me imagino que todavía se lo niegan. El esposo, no, mi tío, el tío de mi esposo, fuimos a Ontario, Canadá, a su casa. Y la primera vez que lo conoció, yo le dije de dónde soy y dijo, oh, yo estuve ahí en 1978 para el primer baile del sol, Sundance. Y luego nos reímos cuando estábamos viendo su cronología hoy. Y yo me pregunté, yo me pregunto si su tío estuvo ahí durante estos eventos. Y me imagino que sí lo estuvo. Que sí lo fue. Gracias, gracias. Y... Estoy viendo. Estamos cubriendo tanto. La siguiente pregunta que tengo para la doctora Parker es, ¿cree, cree que es importante que los organizadores y activistas comunitarios actuales aprendan de la historia temprana de AIME y el movimiento Poder Rojo? Solo quiero reiterar lo que ella acaba de decir, que es que la única forma de hacer cambios es a través de las conexiones que tenemos unos con otros. Y cuando uno se pone a pensar en, por ejemplo, su mamá llevándote cuando eras niña para obtener suministros médicos, pues había mujeres que estaban cargando sus mochilas con suministros para traerlos a Wounded Knee. Y pues cualquier persona involucrada en los esfuerzos de organizar a través de comunidades, esto no sucedió por simplemente venir a una reunión. Sucedió porque eran amigos y se conocían y se apoyaban. Y esas comunidades se apoyaron unas a otras. Y siempre es la conexión humana y ser un buen pariente que es la base sobre la cual podemos organizar de manera eficaz, por lo menos históricamente. Y es interesante, regresando a lo que usted dijo sobre la campaña de los pobres y lo que dijo Donna acerca de su mamá. Un par de cosas. Uno, que en cada una de estas series tenemos que regresar a la campaña de los pobres. Y ese momento de intersección es muy importante. Yo me acuerdo que Shirley Romero habló de esto, de la lucha por los derechos territoriales de San Luis. Grace y Grace Terejina lo habló de Nuevo México. Corky estuvo ahí. También fueron muy importantes en el movimiento chicano. Y esto es algo importante, ¿no? Yo hice mis mayores esfuerzos para encontrar todas las fuentes de información posibles para contar una parte de la historia de Wounded Knee. Pero algo que se reveló fue la solidaridad, que no fue solamente AIM. Obviamente, fueron los líderes Oglala, pero también estuvieron presentes las Panteras Negras, miembros de la Cruzada, incluso Ernesto, que escribe sobre lo que pasó. Muchas diferentes intersecciones, y pienso en Ray Otero, de la lucha de los derechos territoriales de San Luis, y como su experiencia en Wounded Knee, realmente lo motivó a organizar comunidades, y lo alentó a ver que, ok, necesitamos crear un periódico, necesitamos crear más conciencia sobre estos temas. Y yo creo que los, en cada uno de esos puntos, en cada uno de los momentos, y la otra cosa que dijo Donna acerca de su mamá, son tantos líderes comunitarios con los que he trabajado, que han dicho, pero yo nada más soy, ta, ta, ta. Pero cuando nos damos cuenta de nuestro poder, sí, su mamá es una mamá, y fue una mamá muy creativa, pensando en cómo podía, no solamente proteger a su niña, pero también proteger a las generaciones venideras, proporcionándoles un camino a seguir, una visión de todo lo que se engloba. Antes de abrir el piso para preguntas de la audiencia, me encantaría escuchar un poco más sobre el trabajo que está haciendo con el proyecto Project for Sacred Lands, y cómo la gente puede participar y involucrarse en ese trabajo. Sí, para decir un poco más acerca de mi mamá y su introducción, escuché, escucho que cada vez que da una presentación, siempre dice esto para abrir la presentación. Y me ha llevado a, en la manera en que me presento yo, soy muy mala para escribir biografías, soy muy mala para presentarme, yo digo, soy una mamá, y pero aún estoy siendo una mamá, una madre. Tengo cinco hijos, y en la cultura, la cota, la creencia es que nuestros niños escogen a nosotros, que viven en las estrellas, y cuando bajan, nos escogen a nosotros. Y esto cambia la responsabilidad un poco, ¿no? Estos niños, estos corazones cariñosos, escogieron a mí para orientarlos, para ayudarlos en este mundo. Y me hace agradecida por esto. Y mi rol más importante, las otras cosas que hago, lo más importante que hago es ser madre. Y yo lo tomo muy en serio. Mis hijos quizás serían de esto, pero yo sí lo tomo muy en serio. Entonces, el trabajo que hago con comunidades, yo sirvo en varias capacidades, pero la más reciente es que me he juntado a People of the Sacred Land y sirvo en la junta directiva. Lo que hicimos es una comisión de la verdad y la reconciliación. y lo que hace esa comisión, lo que hemos hecho hasta la fecha, es hemos tratado de encontrar a investigadores de diferentes naciones tribales que históricamente llaman a Colorado su tierra original y fueran removidos del estado de Colorado. Y dentro de un periodo de tiempo específico, estamos hablando de cuando llegaron los colonos aquí, cuando se descubrió oro y otros eventos clave. La utilización de rutas de intercambio, nuestras rutas de intercambio para pasar por las montañas rocosas y la construcción del ferrocarril en las montañas rocosas conectándose a la costa del oeste. Y estamos viendo un periodo de tiempo histórico de todas estas diferentes naciones tribales desde nuestra perspectiva, no desde la perspectiva de los colonos blancos. Lo que nos pasó a nosotros, lo que estábamos haciendo nosotros en este periodo de tiempo, qué acciones tomamos en estos momentos y estamos recopilando esta información, haciendo esta investigación para trabajar hacia la reconciliación aquí en el estado de Colorado y queremos presentar una evaluación de tierras y nuestro proyecto para que podamos trabajar en la reconciliación con el estado de Colorado y todas las entidades de tierra. Entonces, ¿cómo fuimos removidos? ¿Cómo nos impactó esto? ¿Quién se murió? algunos de los estudios son difíciles de escuchar porque uno tiene que escuchar sobre la muerte y cómo sucedió la muerte y cómo nos pasó a nosotros y y todo en nombre de adquisición de tierras y casi terminamos con nuestra investigación y todavía bueno, estoy perdiendo una reunión hoy. Está bien, la están grabando, la puedo escuchar después y qué bueno que estén grabándolas porque yo las escucho frecuentemente para escuchar para realmente volver a aprender y procesar la información para que podamos hacer estos cambios y tenemos algunos esfuerzos activos con esta evaluación de tierras y estamos esperando que el estado de Colorado y las diferentes ciudades se unen a este intento de reconciliación que estamos exigiendo gracias por compartir y gracias a las dos por todo el trabajo que hacen tengo curiosidad la audiencia tiene alguna pregunta para las panelistas alguna pregunta sobre el contenido que cubrimos antes alguien en línea no todos a la vez a hola mi pregunta es con respeto como podemos ayudar con la liberación de él acaban de hacer una caravana para liberar a Leonard Freep Peltier hace un mes fue o en agosto si el colectivo indígena lo organizó y pidió que los parientes fueran marchando a Washington DC pidiendo su liberación y absolución yo creo que la continuación de escribir cartas la continuación de peticiones a nuestros representantes en el congreso y la cámara para que apoyen este esfuerzo y para que lo traigan al presidente haciéndolo constantemente y continuamente porque nos gustaría que esté en casa en sus últimos días que descanse en paz con su pueblo si continúe haciendo esto también vea los esfuerzos organizados por Indian Collective o cualquier otra organización nativa que hace ese trabajo por ejemplo yendo a DC y participando en protestas y marchas entre más personas que hay mayor voz que tenemos entonces si esto se le hace posible si usted puede participar por favor participe si y una acción más próxima es el día nacional del luto donde hay una delegación para Lennon Pelt que provee actualizaciones y lee las cartas que él escribe y también informa a la gente sobre cómo tomar acciones ahora tienen una grabación en video en vivo en youtube puedes googlear día nacional de luto y lo podrán ver lo llevan a cabo en el este entonces es un poco temprano aquí en Denver pero dan muchas actualizaciones muy importantes sobre lo que está sucediendo con la gente indígena en todas las Américas también los animo a moverse más allá de tener un enfoque singular en una sola persona todos esperamos que Leonard Peltier pueda pasar sus últimos años rodeado por queridos y no dentro de la cárcel sin duda y me imagino que la mayoría de las personas en las comunidades indignas hoy en día también dirían que necesitamos financiación necesitamos apoyo con la epidemia de fentanilo necesitamos que más personas se preocupen por las drogas que se transportan a las comunidades de las reservas y nuestros jóvenes y las otras personas que caen presa y hay tantos problemas en las comunidades indígenas que necesitan atención necesitamos aliados necesitamos ayuda y personas que apoyen con estos problemas pero que no se centran en una sola persona estos problemas se centran en acciones que requieren un profundo conocimiento de las comunidades lo cual tarda tiempo lo que diría es si usted vive en Colorado quizás puedes empezar a comenzar relaciones con Ute Mountain en particular ellos fueron desplazados a la orilla de cuadrado porque se negaron de dar sus tierras y Southern Ute tiene una buena relación con Ute Mountain sin embargo si usted ve las necesidades educativas de salud aquí mismo en Colorado el problema es grave y esa comunidad no recibe nada de detención nada de tiempo y la gente que está aquí en el front range no se preocupa por el hecho de que Ute Mountain ha sido sistemáticamente discriminado debido a que escogieron no ceder sus tierras bueno yo recomiendo ceder sus tierras yo recomiendo que ustedes comiencen a nivel local esto viene de alguien en línea yo me pregunto específicamente acerca de la ocupación de Fort Lewis o cualquier otra acción de AIM en Durango Colorado no tengo conocimiento de esta ocupación así que no puedo comentar no no creo que tengamos esta información yo sé que Fort Lewis está haciendo un muy buen trabajo de confrontar su historia siendo una institución de concesión de tierras y tienen archivos increíbles allá nosotros acabamos de visitar yo y una colega unos cuantos colegas de la universidad de Denver tienen un inventario enorme de historias verbales que mantienen allí desafortunadamente no tengo conocimiento sobre esto pero me imagino que los arquiveros de Fort Lewis lo sabrían creo que se llama Center for the American West no me acuerdo el nombre preciso pero si tienen muy buenos recursos muy buena facultad su programa de estudios indígenas es excepcional y bueno te dirijo a ellos bueno es otro tipo de pregunta soy productor de televisión y estuve en UCLA para ver Reservoir Dogs con los creadores originales y tuvieron una mesa redonda y estaban hablando de cómo decidieron plasmar las personas indígenas hoy en día y con películas así y otras películas que piensan ustedes sobre cómo están plasmadas las personas indígenas en la televisión hoy en día a mí me encanta Reservoir Dogs vamos por buen camino con estos shows sí Killers of the Flower Moon la contratación de consultores Osage y historiadores Osage asegurándose de que el vestimiento pasara por Osage no simplemente se les preguntó que informaron una sola vez sino que estaban a su lado en una silla en todo momento informándolo informando cómo se hizo la película y claro que eso cambió la narrativa y el transcurso de la creación de la película puedo decir cosas muy positivas acerca de esto pero Reservation Dogs y ¿qué fue la otra? Brother Fur Balls estas dos nos movieron a una forma de vida contemporánea lo cual es fundamental que las personas vean que conozcan y entiendan que todavía estamos acá nosotros somos increíblemente chistosos y todas estas áreas de preocupación nos impactan todos los días aún como cuando somos niños no hay separación entre la educación y la atención médica no todos son lo mismo y todos son importantes no no lo mismo pero todos son igualmente importantes a nosotros y no si esto no se reveló en esta serie explícitamente creo que si fue un mensaje subyacente y muy fundamental es muy fundamental vernos en una vida contemporánea no sé qué pensaste tú pero Brotherford Falls el episodio con el pretendien fue uno de mis episodios favoritos en la última década pero también con Reservation Dogs y he estado pensando en el impacto de los internados en el suicidio en nuestra comunidad en especial dentro de nuestra juventud yo creo que es una serie muy importante que va a continuar siendo importante en el futuro y cuando uno se pone a pensar en el episodio sobre Dear Woman donde nos llevan a un espacio y nos ponen a darnos cuenta de qué tan aterrizador fue ser un niño en un internado yo creo que esto fue una representación muy importante y que el otro momento el otro momento que realmente lo balanceó y es tan cierto acerca de las comunidades nativas es que hubo un episodio donde Willie Jack fue a la cárcel para ver a su tía y hubo un momento cuando están orando los dos y uno ve todos los ancestros detrás de Willie Jacks que están allá apoyándola y amándola y esto es la cultura indígena también no es solamente lo negativo sino que es un legado de fortaleza de fuerza de supervivencia de cuidado de cariño al igual que mencionaste tú con la importancia de ser madre y como tu madre luchó por hacer un mejor mundo para usted y para sus niños y los niños de ellos reservation dogs en especial yo creo que fue muy eficaz en revelar la belleza verdadera de la cultura indígena al igual que representó los momentos difíciles alguna pregunta más quizás debemos hacer lo que hago en mis clases se pueden ir cuando hayan preguntado tres preguntas mis estudiantes lo odian cuando hago eso gracias mi pregunta tiene que ver con el libro de Celeste acerca de las prácticas espirituales y culturales como una forma de acción directa en Wounded Knee, las ceremonias de sudor, la danza de los fantasmas. Básicamente quería preguntar acerca de esto, acerca de la historia, quizás las prácticas contemporáneas. Y me hizo pensar en la doctora Rosalice Mesa que habló del autocuidado a pesar del genocidio del pueblo palestino. Hablando del autocuidado y el autocuidado como una práctica individual siendo un paradigma colonial de lo que hacían los colonos blancos en casa y solos. Y por eso que creo que hacerlo en público es muy poderoso y es una acción política. ¿Quisiera compartir algo más con respecto a este tema? Solo para decir en breve que para mí la oración es una forma del autocuidado y no soy cristiana si solamente lo fuera porque podría ir a la iglesia. Pero y no es que está bien. No soy experta, supongo, en las creencias profundas de mi comunidad. Pero me encanta orar y sé orar. Y ese es un momento en el que puedes conectarte con sus antepasados que todavía están presentes apoyándote, queriéndote. Y es una forma de expresar esperanza para el futuro. Cuando yo oro siempre trata de recordar a todos los miembros de mi familia y decir por favor que los cuides, que los ayudes a vivir con fuerza, que los protege de daño. Hay cosas que son lo mismo en las creencias indígenas y las creencias cristianas y las creencias hindú y las creencias judeas. Y musulmanes. Todos amamos a nuestros familiares. Todos queremos que nuestras familias estén a salvo, libres de violencia, libres de peligro. Y pues hay momentos en los que lo que está sucediendo en Israel y Gaza y Palestina ahora mismo no se arreglará a través de oraciones. No se arreglará por las meditaciones que hago. Pero cuando uno siente que no tiene el poder estructural para cambiar las cosas, yo creo que es poderoso someter su cerebro a la idea de que quiero lo mejor para los demás y voy a invertir mis energías en esto. Definitivamente doy eco a lo que dijo Mi mamá, siendo una persona que sobrevivió los internados, no creció con sus costumbres tradicionales. Entonces cuando el movimiento comenzó en los 1960, ella quería regresar a su hogar para entender y comprender. Y fuimos parte de nuestra espiritualidad y nuestras diferentes ceremonias en casa cuando éramos niños, bebés. Entonces siento muy privilegiadas en ese sentido. Y esta es una palabra horrible usar. Pero la razón por la cual que la uso es porque yo sé que no todos tuvieron esta oportunidad. Y yo sí, como niña y ahora como adulta, pero también crecí muy católica. Qué extraño. Hasta que me convertí en adulto y ahora digo que estoy recuperándome de ser católica. Pero yo también veo la oración como autocuidado y la mejor forma de reconectarse y resedentarse. No rezo frecuentemente en público. Y no hago oraciones en grupos. Me han pedido dos, me acuerdo dos veces. Y estoy llegando a esta edad en mi vida donde quizás sea la mayor en el cuarto. Yo acabo de hacer una oración que escuché de mi pueblo. Y después, esto fue con un grupo no indígena, mitad indígena, mitad no indígena. Y una de las mujeres después me dijo que era una guerrilla de oración. Y yo pensé, esto lo voy a poner en mi subtítulo del correo electrónico. Una broma. Ella está curando mi alma. Entiende mis bromas. Pero lo que no me di cuenta fue la manera en que oramos. Es muy diferente a la manera cristiana de orar. Como dijo, la manera en que pedimos. Nosotros somos muy humildes. Y pedimos salud, bienestar. Pedimos que todos estén saludables, sanos, bien. No solamente mí, pero todos. Para que yo también esté bien y saludable y amada. Si todos que me rodean están bien, estaré bien yo. Y no hay definiciones que describan esto. Yo creo que todas las personas tienen su propia forma de ver el bienestar y la salud. Lo que significa para usted es lo que significa en su oración. Y no creo que, no sé, se ve diferente para nosotros en estos momentos. Y no me di cuenta de esto hasta aquel momento. Porque yo simplemente rezo como habitualmente rezamos. Y no pensé que era algo especial. Solamente fue lo que hacemos. Quiero agregar que no necesariamente creo en el autocuidado. En esta palabra autocuidado. Me preguntan mucho acerca de eso porque soy una persona muy ocupada. Y yo le digo a mi esposo, no, no tengo nada la próxima semana. Y luego estoy ausente durante todo el día. Pero sí me preguntan qué hacer para el autocuidado. Y no voy al salón. Bueno, no voy, no leo libros. No tengo tiempo libre. Que digamos. Entonces, ¿cómo hago para permanecer feliz? Y permanecer bien? Pues eso es a través de mi abogacía. Esto es trabajo que se hace desde el corazón. Trabajo gratificante. Que nutre mi corazón. Hablando de mis experiencias de la vida. Con la esperanza de cambiar la narrativa. Para nuestro pueblo y para mis hijos, mis nietos, las siete generaciones venideras. Esto es lo que es el autocuidado para mí. No es ir a que me pinten las uñas, que me den un mensaje. Y aunque yo aprecio estas cosas, yo creo que se ve diferente para nosotros. Y yo me siento muy satisfecha después de eventos como este, donde puedo compartir y hablar y reír. Muchas gracias por esto. Sí, esto va a ser nuestra última pregunta. Mi pregunta para ustedes es, ¿hablaron acerca de su madre y el hecho de que ella fue muy importante en su crianza? ¿Usted practica lo mismo con sus niños? ¿Trata de traer a sus niños consigo en esto? Sí. Y cuando sea posible, todo que sea posible, todo que quieran ellos, o los obligo a hacerlo. Y la mayoría de mis niños ahora son adolescentes. Entonces, tengo una historia chistosa. Cuando era adolescente, no quería ir a una de nuestras presentaciones. Y mi mamá me arrastró. Y mi mamá estaba muy molesta conmigo. Y pues, cuando uno es adolescente, todo es apesta, ¿no? Apesta, no quiero ir, no quiero. Y entramos en la escuela y ella me arrastra y me dice, ponte las pilas. Y yo estoy, no, te odio. ¿Verdad? Y ella está súper molesta conmigo y me dice, tenemos una oportunidad hoy de marcar una diferencia para una persona. Y esto es nuestra meta, una persona. Pero esta persona puede cambiar generaciones. Así que tú necesitas ponerte las pilas. Y yo, ok, ok. Entonces, todavía estoy molesta, ¿no? Pero esto resonó conmigo. Y digo esa historia frecuentemente porque en aquel momento decidí, no quiero estar enfadada sobre ese trabajo. Quiero sentirme bien acerca del trabajo. Y quiero ser una persona indígena con quien uno puede acudir. Quiero que la gente me haga preguntas, todas las preguntas, cualquier pregunta. Porque esto es la única forma en la que vamos a aprender. Esto es la única forma en la que vamos a mejorar las cosas para ambas partes. A través de compartir. Por eso que tomé esta decisión cuando era adolescente. Y sé que tan importantes son esos momentos. Aún cuando mis niños me odian en el momento, yo los obligo a ir. Y mi hija menor tiene 13 años y todavía me acompaña y piensa, voy a obtener algo después, ¿verdad? Me va a llevar a Starbucks, lo que no es bueno, ¿verdad? Perdón. Pero realmente aprecian estar incluidos en estos momentos conmigo y escuchar acerca de eso. Y yo espero que esto eleve su voz y su creencia en el hecho de que pueden marcar una diferencia ellos también. Así que sí los obligo a venir. Yo actualmente estoy en una batalla contra la tableta de mi hijo. Y él está aquí presente con nosotros hoy, ahí atrás con mi pareja. Y da miedo. Y creo que necesito hablarte después porque mi hijo tiene 11 años. Y estamos entrando en la fase de, oh. Pero es que no eres cool. No tienes ninguna idea de qué tan padre es ese video de YouTube y no sé qué. Nosotros tampoco pretendemos. Pero bueno, de todos modos, yo creo que en los momentos cuando estamos pasando tiempo juntos sin la tableta, yo creo que las lecciones más poderosas que he aprendido como humano vienen de él. Y vienen de escuchar su perspectiva y aprender cómo tratar a otra persona con dignidad y respeto. Y yo no siempre hago las cosas correctamente. Como padres nos equivocamos a veces. Pero estamos tan afortunados que estos niños nos escogieron a nosotros y que estén dispuestos a enseñarnos. Bueno, muchas gracias a las dos por compartir tanto con nosotros esta tarde. Y yo creo que en este espíritu, pues parte de la razón por la cual que esta historia es tan importante es porque tiene como propósito permitirnos aprender de las generaciones venideras. Y regresando a la pregunta de antes acerca de revitalizar ciertos rituales y ceremonias, algo que vi esta semana fue las danzas de las personas palestinas en Gaza aún con las bombas reventándose a sus alrededores. Todavía estaban bailando y viendo esa conexión de solidaridad entre sus danzas y las maneras en las que hicieron estas danzas de oración. Todos estos rituales son tan importantes porque son parte de la cultura y la cultura nos mantiene viva como gente, ¿verdad? Y bueno, puedo decir algo más que no toqué ese tema, pero me vino a la mente. Hay lenguaje en torno a reclamo, reclamación o identificación, reconectarse. Y yo agito contra esto. No creo que estemos reclamando nuestras identidades. Simplemente somos quienes somos. Siempre hemos sido así. Estas ceremonias, estas oraciones, estas costumbres culturales viven dentro de nosotros. Dentro de cada uno de nosotros. Y no existe reclamación de esto. Si nosotros lo sabemos inherentamente, tenemos que saberlo. Tenemos que ser parte de eso y abrazar nuestras identidades, abrazar lo que está dentro de nuestros almas y corazones. Y yo rechazo esa idea de reclamación porque lo somos, ya lo somos, existimos. Y no hay necesidad de reconectarse, simplemente vaya, vaya a sus familias, sus hogares, sus pueblos, lo que sea la identidad para usted. Vaya y hágalo. No es cuestión de reclamar o reconectarse, simplemente es ser quien eres. Muchas gracias a las dos otra vez. Me gustaría dar un aplauso a nuestras panelistas. Al concluir nuestro tiempo juntos y esta serie, me gustaría otra vez dar las gracias al Colorado Trust por el apoyo financiero de este trabajo. En especial, quiero dar las gracias a Wafa Sair por apoyarnos con la coordinación de toda la logística. Alejandra, con todo lo de Zoom. Johanna, por continuar apoyando este desarrollo de capacidades para nuestros movimientos de justicia social. Quiero expresar mi gratitud con Regis University, la oficina de excelencia en diversidad e inclusión. En especial, la vicepresidenta Nikki González y los estudiantes que nos han apoyado para cada serie. A nuestro AB, Brandon, con Denver Media. Y a todos ustedes por asistir a esta sesión educativa, al igual que otras sesiones educativas este otoño. En cuanto a los próximos pasos, van a haber grabaciones de cada una de las sesiones disponibles en inglés y español en mi sitio web, en este enlace, celestialalegría.com.puppet tanto como en el sitio web del Colorado Trust. Y cuando estén disponibles, ojalá que estén disponibles en diciembre, vamos a compartirlos con ustedes. Muchas gracias otra vez por ser parte de este momento importante y este trabajo importante. Que tengan una buena noche.